¡Ey! Muy buenas, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Opal y bueno, estoy demasiado encantado en volver, hombre. Hace mucho que no grababa, ya llevaba más de un mes, creo yo, pero bueno, estoy teniendo problemas con la reconexión del internet, lo cual me ha impedido esto, volver, hombre. Pero, eh, muy contento, hombre. Eh, bueno, y también es que quiero sí o sí terminar este juego, ya saben que es como la tercera vez que lo juego, y esta vez sí o sí quiero terminarlo, no sé si ya hablé acá. No, me falta para hacer este evento. ¡Vitini, ven aquí! Ese es Dalio, el líder de gimnasio de la ciudad y un magnate de la hostelería, perdón. Ok, creo que le di un botón afuera. Es algo así como el héroe de Ciudad Galerna. Dalio, colega, eres legendario. Es un placer contar siempre con vuestro cariño, vecinos míos. Ha sido unos meses de intensa actividad, pero pronto iniciaremos la apertura del Aquatúnel. Además, pronto tendréis un nuevo restaurante de cinco tenedores en la avenida Corsola. Se hace más grande. Eh, Ciudad Galerna se hace más grande, hombre. Señor Dalio, he encontrado mucho por derrotarle. Voy a ser el próximo líder de gimnasio de Ciudad Galerna. No tan rápido. ¿Ya te han dado a tu Pokémon inicial? Eh, no me lo creo, hombre, con este mouse. Eh, todavía no, pero tengo mi inseparable Belsprut. Muy bien, entonces yo también tendré que ir con todo. Eh, no me diga que iban a pelear. Belsprut. Lo has hecho muy bien, Belsprut. Tienes una potencial, chaval. Me ha recordado a mí mismo en mis tiempos mozos. Cuando estaba aprendiendo a combatir junto a mis Pokémon. Todos deberíamos aprender de este niño. Es un ejemplo a seguir. Bueno, hombre. Bueno. Pues un ejemplo a seguir, ni tanto, hombre. Quiero que tengas este... Esta Pokéball es el que utilicé para capturar a mi primer Pokémon cuando tenía tu edad. Señor, eso es una Pokéball decorativa. Que compró como... Eso es de Alola, por lo que es, eh. Pone, gracias por su visita. Y esperamos que vuelva pronto, hombre. Por favor, estoy teniendo una charla importante con este niño. Siga así y no te rendas nunca. Estoy segurísimo de que algún día llegarás a ser líder. Digo, un alto mando. Gracias, señor. No me rendiré nunca, hombre. Bueno, ya me lo pela lo que me venga a decir Dalio. Lo que sí sé es lo del acuatúnel, hombre. Que creo que hay que hacer algo con el acuatúnel y todo este cuento, ¿no? Bueno, hombre. Por cierto, estoy terminando la U y es que... Ah, ah, por terminar la U, hombre. Ah, estoy terminando el primer semestre y es que... Hombre, me tocó comer de la que sabemos para poder medio terminarlo, hombre. A ver, vamos a entrar al acuatúnel y abrirá pronto el público. Estamos terminando de ponerla en marcha. ¿Qué es lo que tengo que hacer, entonces? ¿Qué es lo que tengo que...? Una cueva, hombre. Ese no es el código. Ah, hombre, sé que no es por ahí. Sé que es en el acuatúnel, ¿no? Pero si no me dan espacio... A ver, ¿qué me dice esta? Encontrarás en el hotel, en la parte alta de la ciudad. Ah, hombre, está en el hotel. O sea que me imagino que debe estar en el hotel. ¿Será este? No. No creo que sea este el hotel. En la parte alta de la ciudad, hombre. Ah, hombre, pues ya. Ya sé cuál es el hotel, o sea es este. Esa ciudad tiene un... Tal vez debería hacer algo, ¿no? Ay, que viene grande esta promoción. Ay, hombre. Ya, 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 ya. No, espera en la casa, hombre. Y es la única que tiene piscina, ¿no? Se las da de humilde y tal, pero es la única casa que tiene piscina en este... Bueno, que cada quien hace lo que quiera con su dinero, ¿no? Me imagino que es esta. A ver, Dalio. Ay, hombre. Sed, bienvenidos a mi humilde mora. Bueno, humilde, que tiene una piscina en el patio, hombre. Es la única casa que tiene piscina y llega a decir humilde. Sentimos como en casa. Es muy generoso de su parte. Y eso que usted tenía fama de no dejar de entrar a nadie en su casa. Noterías, en realidad me encantan las visitas. Visitas de gente famosa, claro. Bueno, no me lo creo. Ah, hola. Eh, ¿qué tal estáis? Sé que sorprende ver al famoso vermellón junto a su abuelo. El señor Rojo y su nieto son mis invitados de honor. Quiero mostrarles la ciudad y presentarles a mis amigos de alta sociedad. Perdonad mi pertenencia, pero ¿quién es Rojo? Es un maestro legendario y canto cuando era pequeño. No paraba de hablar de él. Yo tenía sus cromos. Mi abuelo dice que no estaba orgulloso de esa época. Que en cuanto sentó la cabeza abandonó la vida pública y decidió formar una familia. Está bien, disculpad. Creo que mencioné haber escuchado Rojo en la tele hace años, pero pensaba que se refería a un partido político. Primero, eh, primero quiero ser político, después entrenador Pokémon. En fin, es hora de revelar por qué he reunido a un grupo de personas tan ilustres en mi casa. Decime una cosa, ¿conocéis la leyenda de la lágrima de Curanes? Pues no, hoy no sé nada. Yo la conozco, creo. Es un mito que se remonta en los tiempos de descubrimiento de Zephira. Hombre, historia. Cuando los conquistadores de Iberia, hombre, que ya ha salido de la región de España, ¿no? Pisaron por primera vez... Bueno, se nota la evolución en cuanto a Sprite. Eh, pisaron por primera vez estas tierras, disfrutaron, eh, dispuestos a evangelizarla. Tuvieron mucho con... Evangelizarla, hombre. Tuvieron mucho contacto con los nativos de Zephira y se cuentan muchas historias tanto buenas como malas. Latam. Durante uno de estos contactos, los conquistadores ayudaron al clan Trotador, perdón. Clan Trotador, hombre. A gran cierta guerra, a cambio, los nativos les obsequiaron con la lágrima humeante. Una piedra preciosa tan brillante como una gota de agua al sol. Pero cuando los íberos volvieron a casa con el tesoro, fueron atacados por una tormenta muy violenta cuando cruzaban el mar. Y el barco con el que viajaban, el Santa Isabel, se hundió en las profundidades junto a la lágrima humeante. No puede ser, hombre. Muy bien, resumido y añadiré un pequeño detalle. Quería ver a... El Santa Isabel se halla cerca de aquí en una pequeña fosa del mar que rodea la ciudad galerna. Ya un tiempo investigándolo y mis drones submarinos por fin me han dado las pruebas. Pero si es eso cierto, se trata de un hallazgo sorprendente. Algo que debe conocerse. Pero aquí es donde entráis vosotros. A ver, ¿cómo lo digo? Quiero obtener la lágrima humeante sin que nadie se entere. Especialmente nadie del gobierno. No dejaré que profalen mis preciosas playas para reclamar algo que no les pertenece. Por eso te necesito, Pocholo. Tú eres miembro del gobierno, pero tenés un trato y silenciarás todo lo relacionado con esta operación. La mentira no es mi estilo, ni tampoco ocultar las cosas, hombre. Qué buen chiste interno que un político diga esas cosas, ¿no? Me imagino que así es el chiste, ¿no? Pero si es la única manera de que me digas lo que sabes acerca del Team Galden, tal y como me prometiste lo haré. Te aseguro que la información valdrá la pena. Muy bien, pues te ayudará tu ayudante y tu hogar es la misión de exploración submarina. También nos acompañará Bermellón, el nieto de rojo. ¿Cómo? Es seguro que metamos a un niño en el fondo del mar. Que no soy un niño, tengo 12 años. El joven Bermellón me ha derrotado en mi gimnasio. Se trata de un gran entrenador, pese a su corta edad. Uy, no me lo creo. Bueno, esta expedición necesita de buenos entrenadores para enfrentar a los peligros Pokémon que habitan en las profundidades. Dirigidos al Agua Tunnel y hablad con mi técnico, os hemos preparado los equipos de inversión. Buscad el Santa Isabel en el fondo del mar y tráeme la lágrima humeante. Esa es la misión. A ver, vamos. Muy amable. Voy a ver si puedo comprar repelentes porque creo que me la van a pelar por repelentes. Siempre, o sea, aún no me acostumbro que el centro Pokémon, la tienda está en el centro Pokémon. ¿Cuántos tengo? No tengo ningún repelente. Bueno, repelentes macho, me vamos a llevar unos 5 por ahí. Tampoco nos vamos a poner, bueno, otros 5. Tampoco nos vamos a poner muy exquisitos, hombre. Bueno, salgamos y... Uy, lo siento por ese gallo. Y vamos al Agua Tunnel, ¿verdad? Bien, entramos. Eres tú quien se encargará de la misión submarina. Tienes que ser una persona intérpreida. Sin duda, Dalio tiene muy buen ojo. Acompáñame por aquí y te llevaré a la cabina de inversión. Me acuerdo que el Agua Tunnel es lo más bonito que ha creado Eric. Este ascensor te llevará al fondo marino de la ciudad. Buena suerte, hombre. Buena suerte. Fondo marino. ¡Uh! ¿Cómo recordaba esto? ¿Cómo recordaba esto? Separemosnos para investigar con el triple deficiencia. La verdad es que el fondo del mar da un poco de mal rollo. Bueno, me acuerdo que esto era dificilísimo. Me acuerdo que esto era dificilísimo. Voy a revisar mi equipo Pokémon un momento. Valor. Que vean las características que tiene. Para muro está interesante. Tengo arcane. Ok. Y tengo a... Tiene algo tipo planta. Coja mágica, tormenta floral. Tengo altaria. Altaria que tiene. Onda, treno, risa, algodón, alivio, movimiento, espejo. Y tengo a... Por lo claro. Me lo pueden matar, hombre. Vamos a meter a arcane que es el... Con el que voy más seguro al principio, hombre. Es con el que voy más seguro, en verdad. Pensé que mi arma es lag, hombre. Primer Pokémon derrota. Córsola. Vamos a capturarlo. Bueno, esto es como... Este es el primer Pokémon derrota, hombre. Así que vamos a capturarlo y es un Córsola. Ah, mentira. Este Pokémon ya lo tuve, creo. No, no puedo capturarlo porque este Pokémon ya lo tuve. O sea, no sería Pokémon... Primer Pokémon derrota. No lo contaría como primer Pokémon derrota porque ya lo tuve. Tuve Haceo Evolución. Pieragua. Interesante. Puedo tener un Vaporeon. Ah, pero la verdad que ya mate al... Al este. ¿Habrá algo? No me acuerdo muy bien qué es lo que tengo que encontrar. Clamper. Rayo Carga. Maté a mi primer Pokémon derrota, hombre. Lo siento, maté a mi primer Pokémon derrota. Puedo capturar a otro, recuerden. ¡Eh! Este sí me gusta. Puedo capturar a... Su misión. Recuerden que puedo capturar a otro. Son dos Pokémon derrota. Super Vals. Me da miedo. Bien. Capturado. Bien. No pasa nada, hombre. No pasa nada. No vamos a ponerle emote. Se va la caja y listo. Eh... Acá habrá algo. ¿Y ese terreno por qué? Algo me dice que es por acá, hombre. ¡Ay, madre mía! ¿Qué ha sido eso? ¿Y dónde está el señor Apolo? Tengo un mal presentimiento. ¿Se vamos? ¿Sí, Gábolo? Igual tengo que seguirlo y ya está. Bueno. Bueno, seguirlo, entre comillas, ¿no? Uy, un objeto. Especial por dos, hombre. Creo que tendré que bajar. Ah, ah. Creo que estoy dando vueltas. En círculo. Sí, estoy dando vueltas en círculos. Ahí, doy vuelta en círculo. A ver, acá hay otro camino. Llegamos. Llegamos, muchachos. Eh... Bueno, ahora sí se viene la pelea. Ahora sí se viene la pelea. Y acá te debo tener mucho cuidado. Acá es donde debo tener mucho cuidado. No sé qué tipo de Pokémon me puedan sacar. Así que voy a meter agua y Lord. Y lo voy a poner de primeras. ¿Tú sí en el repartir? No. Repartir. Bueno, se me... O sea, he vuelto a jugar y se me olvidó contar los minutos. Puede que me saquen tipo agua. Ojo que me acuerdo que acá hay un objeto interesante. Bueno, me curan, me curan, me curan. Por lo menos me curan. Vamos a ver qué tipo de Pokémon me sacan. Si tipo agua o qué. Kingler. Me parece que va a ser tipo agua. Pero también puede ser tipo tierra. Vamos a sacar a Florex. Tormenta floral. No lo mata, pisotón. Mook. Mook hace un problema. Vamos a sacar a Mauricio. Intiviamos. Bonvalo. Triturar. Eh... Triturar. Un dato chica me envenena. No, no me envenena. El Kingler. Eh... Vamos a ser más veloz. Sacará a Florex. Que tiene... O sea, es el que más vida tiene. Tormenta floral y muerto. Ojo, ojo que... Bueno, estoy volviendo a cogerle el tiro, ¿no? Estoy volviendo a cogerle el tiro esto, hombre. A ver, curamos. No. Eh... Por lo que parece... Son tipo agua. Por lo que parecen son tipo agua. No sé, no estoy muy seguro. No me confiaría. Es Cavalier. O sea, pero no me... Menos mal, no me confío. Vamos a hacer Surf. No le quita la mitad de la vida, pero bueno. Mientras haga Defensa Férrea. Cabeza de Hierro. Me quita muy poco. Surf. Ok, Wild Lord es un buen Pokémon, hombre. Wild Lord, eh... Ahí donde lo ven es un buen Pokémon. Morirse sube al 43. Primape. No había mirado el... Bueno, lo que me quito. Flor que eso, si no me mata. Bueno. Vean lo que me quitan. Hoja mágica. Buena base. Cinco veces. Calculadísimo. Bueno, lo tenía calculadísimo. Ese Primape... Ese Primape era para matar. Ese Primape era un troll, hombre. Ese Primape era un troll. Todo lo que me quitó. Eh... Menos mal, hombre. Creo yo que lo hice muy bien. No se saca por tirarme las... Tirarme las flores. Pero creo que lo hice excelentemente bien. A ver, salimos. Aquí hay una habitación. Pero hay dos habitaciones, ¿no? Caramelo raro. Caramelo raro que no voy a usar. Me acuerdo que acá hay una pelea con alguien difícil. Me acuerdo que acá hay una pelea importante. Un MT. Fuego resplandor. Me acuerdo que aquí había una pelea difícil. Bueno, Yelizen. Bueno, Yelizen creo que ya le... Ah, no. Mentiras. Eso fue un poco como una Iberia. Pero bueno, ya tengo un tipo agua. No quiero más. No quiero más. Así estoy bien. El problema es que para curar... Ahora me va a tocar ir súper lejos. Es siniestro. Es siniestro. Siniestro agua, ¿no? No soy tipo planta. Así que bien. Tormenta floral. Me quedo muy poco. Psicocorte. Es especial. Defensa especial 91. 62. 59. 77. Y 80. ¿Qué más tienes arcane, hombre? Vendetta. Rayo carga. Psicocorte. Me mata, ¿no? No. No lo mata. Pensé que lo cartaba. Que lo mataba, perdón. Vamos a sacar a Mauricio. Y que buscí otra vez Vendetta. Me va a quitar menos. Eh... Puño de trueno. Muerto ese Malamar. Porque Malamar era un problema. Malamar es un problema. Oh, era, hombre. Como se quiera ver, hombre. Era un problema. Voy a curar. Ya saben que prefiero ir a curar antes de cagarla. Antes de cagarla, hombre. Prefiero ir a curar. No sé por qué me gusta ir... O sea, me gusta ir lento, pero seguro, hombre. A ver, curame, puto. Gracias. Muy amable. Salimos. Ya, ya, ya es cerca, hombre. Ya. Bueno, por favor. ¿Soy tonto o qué? Bueno. Problema de las escaleritas. Salimos, subimos. ¿Aca qué hay? Quema agua. No sé qué servirá eso. Falta que acá haya algo. Metámonos acá. Oteleri. Sí, quisiera probar a Altaria, pero claro. Rayo carga. Con dos rayos carga me lo cargo. Me congela justo, hombre. Rayo hielo. Florges. Doble rayo. La aguanto muy bien, pero me confunde. Tormenta floral. Recuperación. Tiene un Teleri. Hoja mágica. Lo mata. Bien. Bien, 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 bien. Gogoat. Gogoat. ¿Cuál era Gogoat? ¿Cuál era Gogoat? Ah, el tipo planta este. Exacto, hombre. Menos mal lo intimidé. O sea, serafil agarras. Corpulencia. Bueno. Triturar. Doble filo. No me mata. Triturar y muerto. Bien, Gogoat. Ok, este también iba a matar. Este también iba a matar. Más peleas, hombre. Pero creo que lo voy a ir dejando por acá, hombre. Creo que, bueno. Un buen inicio, creo yo. No hemos perdido vida. No he vuelto a morir. Creo que es un buen inicio. Hombre, creo que es un buen primer episodio para volver, hombre. Es un buen primer episodio para volver. Obviamente este es mi video, pero al igual ya habré subido un video de una ROM o algo así. Todo depende de lo que planeé ahorita. Si subo primero esto o una ROM. Así que, bueno, gente. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!